La Biblia Euscarari e Mandio vea su entorno ya Euscará, Euscará y Alguía de Plazara Euscará, Euscará y Alguía de Plazara Bertzeien dekustezuten, ez zinez biba zaimeien Bertzeien dekustezuten, ez zinez biba zaimeien Oraindu teporogatu, engaña tu sirela Oraindu teporogatu, engaña tu sirela Euscará, Euscará y Alguía de Plazara Euscará, Euscará y Alguía de Plazara Bertzea coro y sandira, perengo yegradora Bertzea coro y sandira, perengo yegradora Oraindu teporogu, engaña tu sirela Oraindu teporogu, engaña tu sirela Bertzea coro y sandira, perengo yegradora Oraindu teporogu, engaña tu sirela Bertzea coro y sandira, perengo yegradora Euscará y Alguía de Plazara Teporogu, engaña tu sirela Oraindu teporogu, engaña tu sirela Euscará y sandira, perengo yegradora Euscará y sandira, perengo ye��ora Euscará y sandira, perengo je τι El estará, el estará, ya el guía vi cancorá, el estará, el estará, ya el guía vi danzará. El estará, el estará, ya el guía vi danzará, el estará, el estará, ya el guía vi danzará.